En la ciudad de Álamo se tuvo la visita del gobernador Cuitlado García Jiménez para realizar Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, así como informar sobre algunas estrategias que irán en coordinación con diferentes niveles de gobierno y de seguridad. Además, respaldó la entrega de apoyos en materia de certidumbre agraria y que cerca de 300 beneficiarios tuvieran en su poder documentos agrarios, depósitos de sucesores y testamentos desde la ciudad citrícola. De regularizar las parcelas, con la entrega de hoy se va a llegar a más de 4 mil regularizaciones, lo cual es muy importante porque la gente ya tiene en sus manos un documento que avala la propiedad y esto es importantísimo para las familias y creo que son de los hechos que dejan claro cómo si actuamos de manera coordinada municipio, estado e instancias federales, sacamos adelante esta justicia que se debe tanto a la gente que está produciendo en el campo. Al mismo tiempo dio a conocer sobre las políticas públicas que se están ejerciendo en este norte de la Huasteca. Más noticias, Pedro Díaz.